¿Cómo decís que mi parte es mío, las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorviste el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me voy a estar en los ojos y lo hago como como si la que amas te encuentro cerca Recuerdo tu recuerdo, tu mejor secreto, tu dulce fuerte en el calentón Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me queda la voz suave de la mano Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y rogará La flor que crece en mí Y volverá a respirar la lluvia que caerá Y volverá a respirar la lluvia que caerá ¡Gracias! Gracias.